Vamos a ver a las bellas Santa Fesinas en su última pasada desfilando los vestidos de gala de arte y diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda finalista, y les pido por favor un muy fuerte aplauso, es Marisol. ¡Arrilaga! ¡Fuerte el aplauso, Marisol! ¡Fuerte el aplauso para la segunda princesa de Mis Mundo Santa Fes 2014! ¡Felicidades Marisol! ¡Divina Marisol! ¡Fuerte el aplauso para la segunda princesa de Mis Mundo Santa Fes 2014! ¿Quién es la primera finalista? ¡Ella es Romina Aguirre! ¡Un fuerte aplauso para Romina! ¡Bravo, Romina! ¡Primera princesa en Mis Mundo Santa Fes 2014! ¡Preciosa Romina! ¡Muchísimas felicidades Romina! ¡La primera princesa! ¡La ganadora! ¡La ganadora! ¡Quién ostentará el título de Mis Mundo Santa Fes 2014! ¡Señoras y señores, es... ¡Preparen esas palmas! ¡Rocío Robles! ¡Felicidades Rocío! ¡Mis Mundo Santa Fes 2014! ¡Felicidades a nuestra bellísima participante encargada de representar a la maravillosa Santa Fe! ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Divina! ¡Realmente como todas las chicas! ¡Rocío Robles! ¡Mis Mundo Santa Fes 2014! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Rocío! ¡Mis Mundo Santa Fes 2014! ¡Fuerte el aplauso para Rocío! 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 ¡